Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que lleve su gloria a él, cada momento me entregó mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo está, hasta que llegue su gloria a él, cada momento me entregó mi ser, siento pesares muy cerca el estar, siento dolores al invadirán, junto a cruzones me muestra su amor, cada momento me guarda el Señor, cada momento la vida me da, cada momento conmigo está, hasta que llegue su gloria a él, cada momento me entregó mi ser, tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas inspiradas por, tengo conflictos o tengas aquí, cada momento conmigo está, cada momento conmigo está, hasta que llegue su gloria a él, cada momento conmigo está, hasta que llegue su gloria a él, cada momento me entregó mi ser, cada momento conmigo está, cada momento conmigo está, cada momento conmigo está, Hasta que llegue su gloria a Él, cada momento indigo mi ser.